Música Bueno, estamos acá en lo que fue la 34 Fiesta Nacional de la Calle Angosta con mucha inclemencia climática, caída de granizo y tormenta eléctrica se fue la luz en el premio, mucha gente quedó agolpada gran destrucción de autos y bueno, todo lo que conlleva una piedra enorme están haciendo anuncios de por favor retirarnos del predio debido a que hay riesgo de electricidad por los tendales de cable y bueno, mucha gente también que se desmayó verdaderamente son emociones muy diversas las que hemos estado viviendo la desesperación de algunas personas al no encontrar a sus familiares para destacar todo el equipo del municipio de Villa Mercedes que está accionando de manera increíble han evacuado absolutamente a todas las personas que se encontraban, bueno, con alguna descompensación de salud también caída de granizo sobre el cuerpo de las personas hay gente que se resbaló queda suspendido por supuesto por esta noche y bueno, se ve opacado la 34 edición del Festival Nacional de la Calle Angosta por esta inclemencia climática también están informando que hay que tener cuidado al retirarse del predio debido a que hay árboles caídos tendal lumínico que también está caído defensa civil trabajando en toda la ciudad de Villa Mercedes algunas zonas que se encuentran sin electricidad y nosotros lo estamos cubriendo aquí para compartir con todos ustedes mucha gente que ya se ha ido también en el escenario quedan algunas personas algunos equipos que se mantienen con un grupo electrógeno y bueno, muchos daños, muchos daños materiales por el momento ninguna víctima de gravedad les estaremos informando ni bien tengamos más noticias seguimos desde Villa Mercedes para FM La Finora Gracias por ver el video